Todos sabemos que la historia de la división femenina norteamericana es muy turbia, desde lo más superficial que achaca a todos los males a Vince McMahon, de ahí los más o menos inversos que le achacan a de Fabulous Moula, y bajando un poco más estamos los que culpamos a Body Lee, el ex esposo de Moula, como la verdadera cara del terror detrás de todas las acusaciones de proxenetismo, pero esperen, y es que aún hay un nivel más bajo, unas catacumbas que rodean a esta mujer, que con que seas un fanático más o menos informado, estoy seguro que has visto o escuchado hablar de Mildred Borg, quien es conocida como la verdadera pionera de la lucha libre femenina, una auténtica bestia en el ring y la cara más popular del wrestling femenino en su Big Bang. No obstante, su figura también esconde grandes secretos y varios disclaimers que el día de hoy desempolvaremos de cómo se trabajaba la división en esos primitivos años antes de Moula, y verán que realmente el cáncer viene de años antes, y que siempre vienen múltiplos. Pero ya verán a qué me refiero. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento, la dictadura de Mildred Borg y Billy Wolf. Comencemos. Nacida en 1915, si hoy nos fuimos más atrás de lo que jamás hayamos sido en la historia del canal, nació Mildred Borg, quien a los 15 años tenía que dejar la escuela para comenzar a ganarse en un restaurante como mesera hasta que quedó embarazada y tuvo que mudarse con su novio para casarse. Sin saberlo, este suceso sería el inicio de lo que cambió su vida y la lucha libre profesional para siempre. En este matrimonio, el hombre llevó a Mildred a un evento de wrestling. La muchacha quedó encantada con lo que vio y se dio cuenta que ella tenía un físico fornido y privilegiado para ello. Ver estos combates me fascinó, me absorbió y me emocionó de una manera que nunca antes había conocido. Apenas dio a luz, fue en busca de Billy Wolf, pero aquí te preguntarás, ¿quién es ese tal Billy Wolf? Bueno, hablamos de un ex luchador profesional en ese momento, alguien que había estado en la primera carrera mundial y que tenía un carácter fuerte y posición privilegiada, ya que hablamos del promotor más poderoso del wrestling femenino, quien decidía a quién entraba y quién no al negocio. Estamos en los años 30, por lo que te imaginarás cómo se manejaban las cosas. Belleza. Eso buscaba Billy Wolf en sus jóvenes luchadoras, pero esto se tuerce más cuando abiertamente se sabe que el promotor exigía relaciones sexuales con él a cambio de incursionarlas al wrestling. De no aceptar, no había modo que una mujer pudiera ser luchadora, o eso se creía, ya verán por qué más adelante. Mildred era diferente. En un inicio se negó a entrenarla, simplemente no quería ni verla ni llamaba su atención sexualmente hablando. No obstante, su insistencia le colmó el plato y le dijo que aceptaba entrenarla, pero era una trampa, ya que puso a un hombre a darle una paliza a la joven prospecto. Grande fue su sorpresa cuando aquella chica de altura limitada, pero el físico desarrollado, no solo resistió los impactos, sino que se los devolvió al luchador. Billy quedó impactado, y en aquel lejano 1930 hizo a un lado sus sucias jugadas, para entender que había encontrado la joya del wrestling femenino de los próximos 20 años, finalmente aceptando entrenarla. Aún así, Billy seguía necio a que no podía estar equivocado, siguió enfrentándola a hombres y a mujeres más grandes que ella. No obstante, la joven luchadora de capacidades atléticas se ría ganadora ante cada una de las trabas que le ponía el incrédulo promotor. Evidentemente, se estaba ganando su credibilidad ante cada rival que vencía, sin importar el género. A continuación, la llevó a las ferias y circos. Seca a muchos les dará una embolia, pero les gusta o no, el wrestling tuvo sus primeras funciones en estos lugares. Wolf gritaba, quien la pueda vencer se llevará el dinero, si ella sobrevive 10 minutos, el dinero será mío. No importaba el peso, no importaba el género, la ahora renombrada Mildred Borg salía erosa y terminó ganándose la fama y apodo de Mildred Músculos Borg, la mujer que enfrentó más de 150 hombres en los años 30 y que solo cayó vencida una vez. Pero finalmente era el momento de dar el paso a las arenas pequeñas. Billy Wolf jamás fue una buena persona y a pesar de estar casado, eventualmente quedó enamorado de aquella chica prospecto que le había callado la boca. A pesar de ser su joya, de otra forma es inevitable decir que si esto no pasaba, el promotor no le daría las llaves del cielo a la luchadora y es cuando finalmente ambos deciden estar juntos abiertamente como pareja. Pero a final de cuentas, una vez más, se cumplía la regla. Si no te acostabas con Billy Wolf, no llegabas a la cima y esto era lo que había faltado a Mildred, solo que genuinamente se habían enamorado. Esto no quita que ella se unía a la estadística. Con su cuerpo entregado, fue cuestión de tiempo para que el promotor le colocara en las arenas y en los periódicos. La señorita Mildred Borg de Kansas City demostró que las mujeres podían luchar tan bien como los hombres, decían los titulares. El mundo había conocido a Mildred gracias al foco del matrimonio y claro, acompañado de su desempeño en el ring. Y lo primero sería clave para que el promotor le consiguiera el campeonato mundial femenino para 1937. Claro que se lo merecía, no me malinterpreten, pero ya saben lo que tenía que pasar para que le soltaran lo que se había ganado por derecho con tan solo 22 años. Años 30, ya saben. ¿Por qué esta afirmación? Bueno, venció a Clara Mortensen, una chica de 16 años. Así es, 16 años. La joven era llamada la Mujer Eterna y era una moneymaker por la excelencia de la división. Teniendo una actitud altanera y déspota, tenía de hija a Mildred en los ya combates predefinidos que conocemos hoy en día. Una racha de 16 victorias en favor de la más joven. Y de la nada, Mildred se hacía con la victoria y el campeonato. Muchos hacen evidente que Billy Wolf había metido mano, aunque también cabe mencionar que hay una teoría que reza que Borg se robó la victoria, ya que tenía argumentos físicos y antecedentes para hacer lo que su fuerza le permitiera. Aunque sinceramente, la teoría de que su esposo había movido los hilos a su favor es la más aceptada. Y sí, por si no lo había notado, un promotor, una campeona de 16 años. Ustedes unan los desafortunados hilos. Vamos a desviarnos un poco para ejemplificar un poco más a ese tal Billy Wolf. Mildred había sido tan popular que ella también emanaba una hegemonía. En un evento, asistió una niña de aproximadamente 10 años. Su madre había fallecido de cáncer, a lo que su progenitor en un intento de distraerla la llevó a ver a Mildred Borg. Y fue tal la exhibición de la luchadora que le dejó claro a la niña su futuro en la lucha libre profesional. Aquella niña se llamaba Mary Ellison. Años después, Ellison fue en busca de Billy Wolf para meterse al negocio. Esto a pesar de que ya todo el mundo sabía el precio que había que pagar. De todas formas, ella quería cumplir su sueño y aceptó todo menos acostarse con él. Sabía que al negarse, había cerrado sus puertas. Si bien seguía luchando, esta mujer jamás iba a destacar arriba de la media cartelera. Si es que tenía la fortuna de que la programaban, pero estaba dispuesta a aceptar eso con tal de cumplir su sueño. Hasta que Billy sacó parte de su lado más repulsivo. El amoroso padre de Ellison había fallecido y la joven pidió al promotor un adelanto de su paga para asistir a su funeral. Wolf tajantemente respondió. Acabas de salir de casa hace dos días. ¿Qué quieres hacer? ¿Ir a casa y tomar su mano? La joven sartó. Se cansó del trato, machismo, perversión y maldad del promotor. Ese día se alejó de él. Lo maldijo sabiendo que estaba condenando su carrera, pero no le importó. Lo que Billy Wolf no sabía es que ese día había nacido la siguiente promotora más poderosa del wrestling femenino. Había nacido de Fabulous Moola. El resto de los años 30, Mildred Borg y Wolf generaron riquezas tras riquezas. El promotor seguía ganando poder y la luchadora era la mujer puesta como la cara de la división a causa de su esposo. No obstante, fue hasta 1949 que Wolf alcanzó su máximo poder cuando se unió a la Alianza Nacional. Para este punto tenía más de 30 mujeres en sus servicios, años, ganando comisiones por cada una siendo su promotor. Tristemente, en más de 20 años nunca cambió y seguía siendo un mujeriego, manteniéndose vigente la regla que rezaba que engañaba a Mildred con las luchadoras que él administraba. Aún así, para este momento de 1950, la dupla Mildred Borg y Billy Wolf fueron la pareja promotor y luchadora que dominaba todo el wrestling norteamericano a su merced. ¿Les suena familiar? Claro, así como Mola y Buddy Lee harían unas décadas más tarde. Exactamente lo mismo, pero con diferentes protagonistas. Esta dupla de poder absoluto no duraría mucho. Mildred se cansó de las infidelidades de Billy, para 1952 se separaron, pero esto no se quedaría así, ya que el promotor la congeló. No le permitía trabajar en ninguna empresa aliada a la NWA, y es aquí donde la luchadora acude a Jack Pfeiffer, perdonen la pronunciación una vez más, un promotor que le ayudó a conseguir una que otra fecha. Dato curioso, también ayudó a Mola que acababa de maldecir a Billy Wolf, desatándose una guerra civil en el wrestling norteamericano entre luchadoras que apoyaban a Mildred y otras que apoyaban a Billy, saboteándose entre ambos bandos y con el promotor manejando los números oficiales para que Mildred no sea reconocida como campeona en las nuevas fechas que conseguía, pero aún más grave, le quitó todos sus bienes o materiales y la dejó sin un centavo. Si bien la leyenda seguía luchando con su campeonato mundial promocionándose como la campeona, los datos verdaderos de la NWA tenían ya su propia campeona, cortesía de que Billy se negaba a reconocer a Mildred, quien se vio obligada a irse a defender su propio campeonato, que en teoría se lo quitaron con una traición en una lucha de dos a tres caídas, la cual técnicamente terminó sin resultado, pero oficialmente la NWA dice que ahí Mildred perdió el campeonato, por lo que en consecuencia el campeonato en teoría original ya no era contado como el oficial. Fue a Japón, a México, a Cuba, Canadá, todo para poder sobrevivir, pero para este punto el promotor no solo le había acabado su carrera obligándola a retirarse en 1956, ya que su situación era insostenible, sino que también Borg tenía que andar con una escolta por protección de sí misma, simplemente espeluznante. Desde entonces y hasta 1980, Mildred Borg se dedicó a ser una promotora del wrestling mundial, influyendo en la All Japan Women's Pro Wrestling y fundando su propia promoción donde entrenó a gente como la legendaria Ronda Singh. Wolf fallecería en 1963, 10 años después del retiro de su ex pupilo y ex esposa, pero el daño ya estaba hecho, mientras que Mildred sería reconocida en su última década de vida con inducciones a salones de la fama del wrestling, hasta que falleció a los 73 años en 1989 a causa de un derrame cerebral. Billy Wolf puso en el mapa la lucha libre femenina, creó títulos para las mujeres, aceptó a las mujeres africanas en el wrestling e hizo que otros promotores les dieran oportunidades porque veían que Wolf era capaz de generar ganancias. No obstante, también en él tenemos una de las personalidades más malvadas, que el wrestling haya visto, un sujeto enfermizo, vengativo y sin escrúpulos que no temía en ver a todos por debajo de él. Por otro lado, también tuvimos a Mildred, que sin duda revolucionó el wrestling femenino y fue pionera en este producto con su atletismo, fuerza y valentía para vivir lo que vivió. Pero todo esto tampoco quita que fue parte del problema que asoló la división femenina estando al lado del promotor. Mientras estuvo con él, tuvo el reflector y foco que tanto merecía, fueron una dupla que se posaron sobre el wrestling femenino, lo dominaron a su merced tanto para bien como para mal, y que finalmente nos demuestra una vez más que la historia cíclica. Décadas después, la misma fórmula se repitió con The Fabulous Mola y Buddy Lee, solo que cuando se separaron, Mola se quedó con el trono absoluto. Si quieres más detalles sobre esta historia, la puedes encontrar en el documental que le dediqué a la turbulente historia de The Fabulous Mola para que tú mismo puedas formular tu propia opinión. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. No te más, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este tema. ¿Crees que Mildred hizo bien al estar siempre con Billy Wolf? ¿Qué opinas sobre Mildred? Si la conocías o si crees que mereces ser más recordada, lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en Twitter y en Facebook para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.